La nota para los traficantes de droga impidió la creación de una gran cantidad de estupefacientes. La nota para los traficantes de droga impidió la creación de una gran cantidad de estupefacientes. La nota para los traficantes de droga impidió la creación de una gran cantidad de estupefacientes. La nota para los traficantes de droga impidió la creación de una gran cantidad de estupefacientes. La nota para los traficantes de droga impidió la creación de una gran cantidad de estupefacientes. Bueno, ahí está la famosa espada que tenían los caballeros templarios, pero los templarios también hicieron una pequeña estatua de Nazario Moreno. Hay toda esta cultura del narco, por un lado, pero también es un cultivo de la propia personalidad de quien ordena hacer esas cosas. Gracias. 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 Lo que llama la atención es, sobre todo, la memorabilia, digamoslo así, de los narcotraficantes. Es decir, su debilidad por las armas con incrustaciones de diamantes, las excentricidades. Entonces, toda la imaginaría del narcotraficante mexicano, pues, más o menos se refleja en ese museo.